¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial a gran ridículo de Rocío Carrasco y Carlota Corredera en Telecinco. Atentos porque ayer Mediaset anunció por todas partes de que Rocío Carrasco tenía algo que comunicar a la audiencia, algo importante, antes del capítulo 11. La gente pensaba que realmente era un cebo para enganchar en una serie que cada semana iba perdiendo fuelle, que cada semana iba perdiendo porcentaje de audiencia y espectadores. Y la realidad es que lo que ha pasado ha sido muy extraño porque hemos visto primero a Rocío Carrasco desde su casa con una mesita un tanto desordenada que ha sido muy criticada en el directo. La verdad es que está llena de porquería, por no decir de mierda. Y quitando eso hemos visto una Rocío Carrasco muy, muy mal, no sé. Ya quitando el pinado que no guste y el vestido que no ha gustado, o traje o como queráis llamarlo, me refiero a su cara. Y hablando en serio la he visto muy descolocada, muy rara, muy como triste, ¿no? Tanto que dicen de la fortaleza de ella, yo no sé si era porque estaba en su casa y no se puede disimular igual en una casa que en un escenario. Y lo heavy ha sido lo que ha dicho, ha sido muy extraño lo que ha dicho. Básicamente ha dicho que está desesperanzada, ¿no? Rocío Carrasco se ha pronunciado sobre la posibilidad de que su hijo David Flores testifique contra ella y pida cárcel para su madre. Se ha exagerado muchísimo porque por activa y por pasiva se ha negado esta, ¿no? David Flores parece ser que no va a demandar a su madre y se ha dicho en muchos programas de televisión y por parte incluso de portavoces que rodean a la familia Flores. O sea que han vendido humo y han vendido un relato que no es real. Según Rocío Carrasco, que ha entrado en directo, lo que están haciendo con su hijo es lo mismo que intentaron hacer con Rocío Flores. Y dice que ha habido una serie de irregularidades en cómo se han realizado las cosas de este pleito. Dice, mira Carlota, yo el día 30 se me llamó para declarar y yo consideré, bueno, yo y mi abogado, que al haber irregularidades procesales, irregularidades como que a mí no se me notifica hasta hace dos horas ciertas cosas, pues yo creo que esto se va a parar, ¿no? Incluso ha llegado a decir que no testificó el otro día cuando le llamaron por precisamente estas irregularidades. Yo creo que es la versión de su abogado para intentar ganar tiempo. Me hace gracia que en el documental se hable de que Antonio David lleva 20 años acosando a Rocío Carrasco con pleitos, cuando se ve bastante claro también que Rocío Carrasco ha jugado a esto de alargar los plazos. Los plazos, no sé por qué, ¿no? Yo a veces parece que les gusta muchísimo vivir en este martirio de estar siempre en incertidumbre con lo que va a pasar. Y, jolín, que al otro lado están los hijos, que al otro lado está una familia, no sé. Yo no me creo mucho la versión de Rocío Carrasco, ya lo he contado en más de una ocasión, pero en esta ocasión creo que está preocupada, que está mal, que sabe que esto se le está yendo de las manos. Y no he entendido mucho este relato, ¿no? Aparte de querer engancharle a la audiencia y querer subir un poco los datos, veo que lo que he intentado es dar pena e intentar, no sé si, que este pleito último que tiene por la pensión de su hijo ya empezará a ganarlo desde la televisión. Y este no es un panorama correcto, creo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Habéis visto el relato de Rocío Carrasco antes de la serie? ¿Qué pensáis de cómo está físicamente? A mí me ha dado cierta cosa. No sé, no la veo bien, la he visto mal, la he visto, aparte de que brillaba mucho, porque se ve que tenía calor, no sé, la he visto rara, muy rara. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!